Estimados amigos, les damos la bienvenida a la vibrante comunidad de la Universidad Federal de los Urales, una de las mayores instituciones educativas de Rusia. Me gustaría agradecerles por su elección de nuestra universidad y prometerles que los años de estudios van a ser brillantes y fructíferos. El equipo de nuestra universidad, que cuenta con profesores atentos y experienciados, e investigadores creativos en Keto está a su disposición para prestarle apoyo a lo largo de su viaje hacia el conocimiento de los fascinantes descubrimientos. También me gustaría recordarles que estos años de estudios no son tan solo para estudiar. Les agradecemos que toman parte en numerosas actividades sociales que se unen a sindicatos de estudiantes, clubes deportivos y asociaciones creativas. Tomen parte en el desarrollo de indicativos estudiantiles. Hagan nuevos amigos, viajen por el mundo. Tienen todas estas oportunidades ilimitadas por durante. El estudiante de URFU es un título notable y hacemos toda la posible para ajustarse a este alto nivel organizando cursos impartidos para ustedes, por ponentes de prestigio internacional, celebrando competiciones, ofreciendo becas y prestando apoyo integral. Los años de estudiante son el tiempo de descubrimientos, esperanzas, nuevas impresiones, amistad y amor. Aprovechenla al máximo. Estoy segura de que ustedes encontrarán su vacación. Bienvenidos y suerte. La Universidad Federal de los Urales es una de las universidades líderes en Rusia con una historia de 100 años. Ubicado en Ekaterinburgo, el centro administrativo del Distrito Federal de los Urales y la capital de los Juegos Universitarios Mundiales FISU en 2023. Ekaterinburgo es ubicada en la ciudad de Ekaterinburgo, la capital de la región de los Urales. Ubicación única en la frontera de Europa y Asia. Ekaterinburgo tiene un aeropuerto internacional, vuelos regulares a todo el mundo. Vuelos de dos horas hasta Moscú. La ciudad de Ekaterinburgo, la fuerte ciudad más grande y desarrollada en Rusia, la capital industrial, económica y cultural de los Urales, líderes en infraestructura de educación e investigación, turismo, cultura y entretenimiento. Ciudad sede de las Olimpiadas Mundiales de Verano Universidad de 2022, 23 años. ¿Por qué estudiar en la URFU? La Universidad URFU es la Universidad de Clase Mundial. Tenemos cursos en inglés presencial y en línea. Una familia universitaria multicultural, como puedes ver en las fotos de nuestros estudiantes internacionales de Latinoamérica en URFU. Oportunidades de beca, descuentos en la matrícula, oportunidades de empleo, programas de intercambio en el extranjero. Estillo de vida cómoda y seguro. Y asociación de estudiantes extranjeros y otras asociaciones de estudiantes por país. La URFU en cifras. Visión general. URFU establecida en 1920 años, la universidad federal más grande en Rusia, clasificada entre los 10 mejores del país. Actualmente tenemos más de 36.000 estudiantes que 4.300 internacionales de 101 países estudian en URFU. Ahora, el número de profesores supera 40 y 180. Entre esos hay los expertos del nivel mundial más alto en ciencias, naturales, técnicas y en las sociales. Tenemos 12 institutos de la URFU que ofrecen más de 40, 150 programas. Entre esos hay los 14 programas totalmente enseñados en inglés. Las clases se enseñan en ruso y inglés. Y también tenemos 174 centros de excelencia en investigación y 16 dormitorios para los estudiantes y 500 asociados en todo el mundo. La posición mundial de la URFU. La Universidad Federal de los Urales trabaja constantemente para construir su reputación global y actualmente está clasificada entre las mejores universidades del mundo. El segundo año de los ranking universidades internacionales más autorizados es el CHS World University Ranking. URFU ocupa el puesto 331 en el mundo. URFU aplica con éxito las mejores prácticas educativas. Crea nuevos programas de orientación internacionales basados en áreas de investigación sólidas. También tenemos 27 de las mejores universidades de la Europa, Emergente y Asia Central. 14 en el US News Ranking de las mejores universidades mundiales en Rusia en 2020. 11 entre las universidades rusas y 83 entre las universidades de los países BRICS. CHS World University BRICS 2021. Y también top 201-270 en el ranking BRICS y economías emergentes de Times Higher Education 2021. Los famosos alumnos de URFU impactan el desayuno de Rusia y sus países de origen. Entre los doctores honorados de URFU, el presidente de la República Checa, señor Zuman. Presidente de Alemania, Steinmeier. El primer presidente de la República de Kazajstán, señor Nazarbayev. URFU, uno de los líderes científicos de Rusia, un inicio de la creación del Centro de Educación y Investigaciones Interregional de los Urales. Programas para los estudiantes internacionales. Tenemos muchos programas como Humanidades, Ciencia Social y Psicología, Economía y Administración, Informática, Telecomunicación y Control de Sistemas, Ciencia Naturales y Matemáticas, Ciencia y Tecnología de Materiales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Física y Astronomía, Ingeniería Eléctrica y tenemos muchas opciones. Oportunidades de becas del gobierno ruso. Para todos los programas, licenciatura, maestría y doctorado, hay becas para todos los estudiantes internacionales. Enseñanza gratuita, cuota económica mensual, alojamiento en residencia. Por favor, póngase en contacto con la Envejada de Rusia en su país o con Rosatrushva, Agencia Federal Rusa para la Corporación Humanitaria Internacional. Programas de maestría. La URFU ofrece una variedad de programas para estudiantes graduados impartidos íntegramente en inglés por profesores e investigadores de renombre a nivel nacional e internacional. Y en 2020 y 2021 hay 14 programas en inglés. La primera es la gestión internacional de recursos humanos, administración internacional, comercio internacional y espíritu empresarial, relación pública y publicidad en comunicación internacional, manejo sustentable de residuos sólidos, innovación de IT en los negocios, ingeniería mecánica y otros. El precio promedio es de 3.500 dólares americanos en el año. También existe descuento entre el 10 y el 30% para solicitantes con 40 y más puntos en el examen de ingreso. Para ingresar a un programa de maestría debe tener una licenciatura. La duración de los estudios de un programa de maestría es de dos años. Y también tenemos casi 190 programas educativos de maestría en el idioma rusa. Programas de doctorado en inglés. Principales áreas de estudios están ciencias naturales y matemáticas, ingeniería y ciencias técnicas, ciencias sociales, economía, humanidades y artes. El precio aproximadamente 2.800 dólares americanos en el año. Y por favor para más información y solicitud contacto postgrad.urfu.ru Alojamiento. Urfu tiene 16 dormitorios de estudiantes que tiene 6.500 plazas. Y los dormitorios están en el centro de la ciudad cerca de las universidades y de los campuses. Alrededor de dormitorios cuesta por mes 20, 20, 22 dólares americanos. Vida social y cultural, más de 200 eventos deportivos, sociales y culturales cada año. Por ejemplo, tenemos semana de orientación para estudiantes de primeros semestres que llevo a Ecaterimburgo en Urfu. Cada año tenemos festival Amnistad de las Naciones, primeros estudiantes del año para los mejores estudiantes en Urfu. Competiciones deportivas, teatro para estudiantes, clases de baila, club de idiomas. En club de idiomas, todos los estudiantes de Urfu puedan aprender 15 idiomas, incluido ruso, inglés, francés, arábico, chino, japonesa y otros. Instalación gratuita para estudiantes. Hay instalaciones académicas como bibliotecas y laboratorios modernos, observatorio astronómico, salas de trabajo y conjunto servicios informáticos y instalaciones deportivas. Urfu tiene 11 pabellones deportivas especializados, 14 campos de atletismo, piscina, estadios, gimnasios, estaciones de esquí, pista de patinaje sobre hielo. Y están las fotografías de lugares. La vida internacional de la Urfu. Urfu tiene centro de adaptación para estudiantes internacionales que ayudan a los extranjeros en Ecaterimburgo. Va de sistema Urfu para asistencia a estudiantes internacionales. Como cuando los extranjeros quieren venir a Rusia, ellos puedan tener un voluntario que pueda ayudar ellos con papeles, en primeros días, con traducción en el idioma. Y también tenemos proyectos internacionales con más de 500 socios en todo el mundo. Hay programas de movilidad en el extranjero que también estudiantes internacionales puedan participar en esos programas populares como Erasmus+, DAD, Mevlana, First Plus, North to North. Y hay muchos programas que no incluido ahí. Procedimiento de admisión. ¿Cómo aplicar sus documentos? Necesita pasaporte del solicitante. Transcripción del pasaporte del solicitante al idioma ruso con certificación notarial, documentos de educación previa, diploma o certificado escolar o equivalente con traducción notariada al idioma ruso es muy importante. Transcripción completa de calificaciones con traducción notariada al idioma ruso. Y por favor nota, fecha es importante. Nivel de licenciatura. Periodo de presentación de documentos está 15 de febrero al 24 de diciembre. Fecha límite de inscripción 24 de diciembre. Nivel de maestría. Periodo de presentación de documentos 15 de febrero al 24 de diciembre. Y fecha límite de inscripción está 24 de diciembre. Nota. Por favor nota, todos los documentos de acuerdo con los estandartes de educación rusos y todos los documentos de educación emitidos en otros países recuerdan legalización, apostilla o verificación. Muchas gracias por su atención y nuestros contactos, por favor, unítenos a nosotras. Bienvenida a URFU. Adiós. Muchas gracias, Gulnora, por una presentación tan completa. Yo quería recordarles que ustedes pueden optar por postularse a una beca del gobierno de Federación de Rusia. En este caso, a los argentinos, yo les recuerdo que tienen que dirigirse a la Casa de Rusia en Buenos Aires. Los ciudadanos de otros países van por cupos de la beca otorgados por el gobierno de Rusia para su país de origen. Bueno, vamos a pasar ahora directamente al primer testimonio. Le voy a presentar a Tomás Muñoz, que es becario de la Casa de Rusia, egresado de la Universidad de El Salvador. Que, bueno, ya se recibió, terminó la Facultad Preparatoria y en este momento está estudiando a full en la Universidad Federal de los Horaes. Bueno, Tomás, te cedo la palabra, por favor. Contanos primero, yo te hago la primera pregunta. ¿Cómo te recibió la Universidad de Hicotierburgo, URFU? Porque recién Gunura habló de una comunidad de estudiantes extranjeros, de Valley System, del Centro de Adaptación. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, primero, buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Acá es de noche ya, por eso les tengo que decir buenos días. ¿Cómo me recibió la universidad? Qué buena pregunta. Bueno, primero, existe un sistema de compañerismo, un sistema de buddies, que te van a buscar al aeropuerto y te ayudan con los trámites y a realizar todo en orden para que obtengas el contrato de estudio, el dormitorio, entre otras cosas. Entonces, existe una comunidad latinoamericana importante en la ciudad, que generalmente las mayorías son de colombianos, mexicanos y ecuatorianos. Y cuando los estudiantes llegan, ellos simplemente encuentran a un compañero latinoamericano que sea suscripto a este programa o bien los encuentra en plena universidad realizando los trámites y ellos ayudan a los estudiantes nuevos a realizar todos los trámites necesarios. Sí, eso es muy importante. O sea, no te quedaste perdido en el aeropuerto, directamente alguien pasó a buscarte en el aeropuerto. Claro, para pedir, uno tiene que solicitar esa opción. En mi caso personal, yo no la solicité y yo sí me perdí, pero después cuando llegué a la universidad, ahí sí me ayudaron. Es distinto, pero bueno, depende de cada persona en particular. Bueno, pero es un dato importante. Claro, pero hay algo que es un factor muy importante que yo cuento, que es que yo ya sabía hablar el idioma cuando yo llegué. Por eso, si tenía algún problema, le preguntaba a cualquiera. ¿Dónde queda tal cosa? ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde tengo que ir? Y listo. No es que pasó nada serio. Bueno, a pesar de hablar ruso, vos optaste por pasar por la fuga preparatoria. Es muy importante para que no tengan miedo a los que no están mirando, ¿no? Que uno puede pensar, uy, no hablo ruso, ¿cómo voy a estudiar? Cada universidad tiene lo que se llama fuga preparatoria, donde en los primeros meses se estudia el idioma y después, digamos, materias, ¿no? Según la carrera elegida. Bueno, contanos un poco, Tomás, de tu experiencia allá en la preparatoria. ¿Cómo dan la clase? ¿Cómo es el tema? Bueno, primero que todo, quería dividir el tema en dos partes. Primero, que cualquier estudiante puede llegar sin conocimiento del idioma y estudiar el ruso en la facultad preparatoria desde cero, con el abecedario. Eso por un lado. Y por otro lado, que es que si es estudiante, ya tiene conocimiento de ruso, puede simplemente entrar a un nivel más avanzado para desarrollar su conocimiento de ruso. Por lo que de una u otra manera va a salir beneficiado. En mi caso, yo opté por la segunda opción, porque yo ya tenía conocimiento de ruso y simplemente accedí directamente a uno de los niveles avanzados y desarrollé más mi idioma. Así que a mí me enriqueció mucho ir a la preparatoria. Y hay algunos factores adicionales. No solamente uno adquiere habilidades lingüísticas para expresarse, sino que también adquiere los conocimientos previos para ingresar a la universidad. Por ejemplo, si uno desea estudiar una carrera humanística, le corresponden materias humanísticas. Y así con economía, química, computación, etc. Y al mismo tiempo, la facultad preparatoria organiza encuentros culturales para zambullirte, si se quiere decir, en la cultura rusa, en la región donde te encontrás, en este caso en la mía, en los Urales, con la idiosincrasia local. Por eso también es enriquecedor, no solamente por el conocimiento que tenés, sino también por las experiencias que tenés, porque además, bueno, estás solo, sino que estás con otros extranjeros que están en la misma situación que vos. Sí, coinciden todos nuestros vicarios, ¿no? O sea, no creen que voy a perder un año en la preparatoria, ¿no? No, al contrario, ¿no? Eso va a enriquecer su conocimiento, ¿no? Como dice Tomás, no es para nada una pérdida de tiempo. Aparte de eso, va a facilitar mucho su proceso, digamos, cuando arranquen la carrera principal con su maestría o con su doctorado o con una carrera de grado, ¿no? Así que eso. Bueno, Tomás, no quería mostrar allá un hall, ¿no? Un pasillo de la universidad. Así que va a ser una especie de recorrido por la universidad. Sí, le queríamos mostrar el patio central de la universidad, donde generalmente se coloca un árbol de Navidad y ahí se desarrollan bailes. Bailes, sea de las distintas comunidades estudiantiles de la universidad o bailes... o simplemente bailes típicos de los locales, de los rusos. Ahora, bueno, apagué la cámara porque acá se hizo de noche. Ahora llegamos al lugar y la aprendo. Lo que ocurre en ese lugar es que siempre se organizan festivales de todo tipo. Por ejemplo, acá se realiza un festival de amistad de los pueblos y cada pueblo está representado por una comunidad y lleva comidas típicas, trajes típicos. Escuchan su música típica y al mismo tiempo también danzan, bailan. Entonces, eso me parece que perdimos la imagen. Y ahora acá me toca mostrarles... A ver si se puede ver. Porque acá tenemos un pequeño delay. Ah, sí, ahora sí, ya vemos. Volumnos y todo, sí. Ahí está. En este lugar se desarrollan todas las actividades sociales de la universidad y es un lugar hermoso para los bailes. Acá se acostumbra mucho a hacer bailes. Como a la antigua usanza. Los bailes de parejas, ese tipo de bailes. Y es muy lindo. Tomás, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Vos enseñaste a tus compañeros a bailar tango argentino? En absoluto, no sé nada de nada. Tengo dos pies izquierdos. Ah, no, bueno. Entonces tienes que volver y aprender a bailar tango y después regresar, ¿eh? Mirá que acá los rusos son aficionados al tango y hay escuelas de tango. Así que capaz que yo me meto a una. No, la verdad que es muy interesante. También tenemos un becario argentino que él mismo confesó que aprendió a bailar tango en Rusia. Es increíble porque él contó que vino y nadie le quiere creer que no sabe bailar tango. Así que aprendió en Rusia. Porque como vos decís, está muy de moda tango. Así que, bueno, chicos, aprendan a bailar tango para después estar, también estar de moda en Rusia. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora voy a ceder la palabra a la doctora Elisabetta Goloussava, que va a representar el Instituto de Economía y Gestión de la Universidad Federal de los Rurales. Elisabetta, por favor, está con nosotros. Tomás, ¿nos estás escuchando? Bien, me parece que tenemos un problema técnico. María, ¿podemos continuar? O también necesitamos a Elisabetta, ¿no? Bueno, mientras tanto, que vuelve Elisabetta, le voy a contar un poco sobre el proceso de postulación a la beca. Ya publiqué la página, es educationendrasha.com. Ahí tienen tiempo hasta el 1 de noviembre a registrarse en la página y elegir hasta seis universidades. Bueno, obviamente su carrera. Y, bueno, esperamos que este año más gente va a elegir la Universidad Federal de los Rurales. Y para que Tomás no se sienta solo ahí, que no sea el único argentino en la universidad. Bueno, les está esperando. Bueno, Elisabetta, ahora vamos a... Ya le presenté. Así que, bueno, vamos a continuar con su presentación del Instituto. Por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes a todos. Me llamo Elisabetta. Soy profesor del Departamento de Economía y Gestión Internacional de la Universidad Federal de los Rurales. Voy a compartir mi experiencia y voy también a hablar sobre programas diferentes que tenemos aquí. Voy a compartir mi presentación. Gracias. Voy a cambiar el diapositivo, pero espero un momento. Muy linda la imagen, ¿eh? Sí, sí que tiene en Burgos, sí, es la verdad. La ciudad tan bonita. Ah, bueno. Ahora puede... ¿Se puede ver mi presentación ahora? No, antes estaba bien. Tiene que cambiar por el... Ahora sí, perfecto. Ah, gracias. Muy bien. Ok. Aquí en la Escuela de Economía y Gestión ofrecemos muchas más oportunidades. En nuestra escuela prestamos atención a la creación de un entorno internacional. Somos exitosos en este campo. El 10% de los estudiantes internacionales de la universidad son estudiantes de nuestra escuela. Aquí, por ejemplo, tenemos nueve programas internacionales y muchísimos cursos en inglés. Tenemos también programas de doble titulación. Confirmamos el alto nivel de calidad a través del sistema de calificaciones internacionales. En particular, si hablamos del programa EFMD, a la derecha en la esquina más arriba, nuestra escuela es la única que lleva cinco años acreditado. Aquí puede ser la lista de corporaciones diferentes rusas con sede en la región de Sverdlovsk y también en Ekaterinburgo. Los estudiantes extranjeros que estudian con nosotros también pueden trabajar. Les ayudamos a encontrar una pasantía con posterior empleo. Pueden ser empresas y empresas internacionales. Y, por ejemplo, aquí hay una lista de empresas con la sede de Ekaterinburgo que ya dije, en la región también. Aquí se enumeran los bancos, las empresas de auditoria y los grandes proveedores de diversos productos. Ofrecemos varios programas a nuestros estudiantes. Las series de estudio incluyen economía, gestión pública, finanzas de crédito y varias otras. Por ejemplo, hay programas de licenciatura, hay programas de maestría, hay también programas de especialista, hay programas del doctorado. Y claro que si quieren obtener el diploma o el título de maestría y participar en un programa de maestría en inglés, hay que tener un certificado. Los programas de maestría y economía y gestión comenzaron a implementarse desde 1998, el primero en los orales y uno de los primeros en Rusia. Hay programas de maestría sin parte en inglés y por lo tanto es importante tener un certificado. Y también si quieren participar en un programa que maneja en ruso también, hay que tener certificado de ley de idioma rusa. Si desea obtener más información sobre estos programas, descargue el código QR de esta página. Hemos estado cooperado con aliados académicos de 27 países del mundo. Tenemos 65 instituciones asociadas en Europa, América Latina, Estados Unidos y países asiáticos. Nuestra escuela, Ofscuela, ofrece a los estudiantes de cualquiera de los programas de maestría la oportunidad de participar en el programa de intercambio, por ejemplo, semestre en una universidad extranjera. Es posible para los todos que quieren hacerlo. Aquí está la lista de nuestras instituciones asociadas, la mayoría de los cuales son escuelas internacionales reconocidas y acreditadas en nivel global. Hay también los programas de corta duración. Ellos son interesantes porque te permitan aprender cosas nuevas y adquirir nuevas experiencias en poco tiempo y finalmente conocer gente nueva y descubrir una nueva cultura. Tenemos tres edificios principales donde estudian los estudiantes de nuestra escuela. El edificio de calle Lenin, la parte más arriba, la parte más arriba a la derecha, es una hermosa mansión antigua. Cada una tiene un ambiente maravilloso y confortable. Equipo actualizado. Acceso a internet. Estas imágenes me gustan mucho, son muy bonitas y claro que a los estudiantes les gusta trabajar aquí, por ejemplo, espacios de co-working, de colaboración. Es importante para que los estudiantes puedan sentir cómodo. Y también Gulnara ya estaba diciendo de los eventos y la vida de estudiantes. Sí, claro, la vida estudiantil no se trata solo de estudiar. Estos son nuevos conocidos, pasatiempos. Nuestra universidad tiene todo lo que necesitas para que los estudiantes tengan una vida rica y vibrante. Una piscina, un estadio, salones espaciosos para bailes y eventos públicos. Sí, los estudiantes extranjeros se alojan en el dormitorio que se encuentra junto al edificio principal en Calle Mira. Es cúmulo, con espacios para estudiar y tener su privacidad. El dormitorio está cerca de un parque y una parada de para ir al centro. Sí, aquí son los precios de los programas. Es en rubles y también en dólares americanos. Este es mi diapositivo favorito porque precisamente así nuestra ciudad luce como en esta imagen. Cerca de los edificios de la universidad puedes tomar maravillosas fotos. Las hojas de colores son uno de los símbolos de otoño, una época del año inusualmente hermosa. Vamos a hablar un poquito de estereotipos famosos de Rusia y de nuestra región también. Sí hace bastante frío en nuestro país y en nuestra ciudad en invierno, pero esta no es una razón para quedarse en casa y no salir. Por ejemplo, tenemos maravillosas pistas de esquí y pistas de hielo. A nuestros huéspedos extranjeros les gustan mucho. Pruebo los deportes de invierno. No es difícil, pero es muy, muy divertido. Es verdad que el clima de los orales es especial, pero aquí hace calor y a veces mucho calor, muchísimo calor. Por ejemplo, este año, el verano duró cuatro meses. Para nosotros es algo increíble. Hacía calor entre 25 y 30 grados. La gastronomía, la comida rusa. La cocina rusa es muy variada, muy rica y para todos, para todos los gustos. Aquí se pueden aprovechar los platos de carne, pescado, platos de verduras. Por ejemplo, a muchos extranjeros les gusta nuestra sopa tradicional, el borscht. A la izquierda, más arriba, está hecha de remolacha, zanahoria, patatas y se suele consumir en invierno para mantener el calor. Hay muchos otros platos muy diferentes y muy sabrosos. Hay tartas maravillosas que son algo parecido a empanadas, por ejemplo. En un ambiente multicultural, nuestros estudiantes conocen las tradiciones culinarias de otros países. Todo esto lo podrás aprovechar cuando vengan aquí. Aquí también pueden ver todos los contactos y el código QR de nuestra escuela, jesemadmisionurfu.ru En inglés y también hay información en español. Bienvenidos a Rusia y la Universidad Federal de los Orales. Estaremos encantados de verlos en Ecaterimburgo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elizabeth. La verdad que muy linda la foto del otoño y del invierno. Justo hoy en Argentina, bueno, nuestro hemisferio es el primer día de la primavera y también el día de estudiantes, en realidad, ¿no? Así que hoy todos los estudiantes festejan su día. Y también muy linda los platos. Justo ahora es hora de almorzar, así que no nos queda otra que comprar un pasaje y viajar a Ecaterimburgo para probar todo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestros testimonios. Ahora le presentamos otro vicario, bueno, otro estudiante extranjero, Gonzalo Sosa. Creo que está con nosotros, ¿no? Está estudiando una carrera de grado, si no me equivoco, cualquier cosa me corrige. Es de Ecuador y está estudiando Economía Mundial y Negocios Internacionales. ¿Cierto, Gonzalo? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes a todos. Como me va a presentar, soy Gonzalo. Y sí, estoy estudiando Economía Mundial y Negocios Internacionales. Y ya llevo cuatro años aquí en Rusia. Una larga historia. Debería haberme graduado el año que viene, pero no se dio. Pero sí, sí, más que todo, contarles, chicos, que es una excelente oportunidad y que si tienen el chance, pues no lo duden. Sí, bueno, nos están mirando la gente no solo de Argentina, también de otros países de América Latina. Yo le quiero recordar que el proceso de postulación para la beca, por ejemplo, es el mismo a través de la página de Education en Russia. Es un nuevo sitio web. Y mientras tanto, Gonzalo, ¿podría contar un poco? ¿Vos pasaste por la preparatoria también? Sí, 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 sí. Yo pasé por la preparatoria, pero no hice la preparatoria aquí en Ecaterimburgo. Me hubiera gustado, porque tengo muchos conocidos que hicieron la preparatoria aquí en Ecaterimburgo. Y a comparación de lo que yo tuve, es mucho mejor. Pero de lo que les puedo decir, la preparatoria es una de las etapas más importantes. Su éxito, cómo ustedes vivan la experiencia aquí en Rusia va a depender muchísimo del idioma. No, de hecho, diría que los primeros meses cuando llegas es lo más importante. Y el consejo que les puedo dar a todos es, uno apenas llega, uno quiere disfrutar, uno quiere conocer, uno quiere ya estudiar. Pero el idioma es lo más importante. Y por parte de la preparatoria, sé que Tomás la hizo aquí, tengo muy buenas referencias de la preparatoria aquí. Y sé que sí, la gente, o sea, te dan la oportunidad de aprender de una manera más interactiva el idioma. O sea, una de las dudas principales es, ¿puedo, puedo aprender ruso en un año en preparatoria? O sea, ¿se puede? ¿Cuál es tu visión, tu consejo? ¿Uno puede, en un año, prepararse? Yo, por ejemplo, o sea, yo lo que les puedo decir, el ruso no es inglés. Vamos a empezar por ahí. El ruso no es inglés. El ruso es un idioma que necesita sentarte a estudiar. Si no lo estudias, no lo vas a aprender. O sea, es un idioma que, como todos los idiomas, necesitas práctica, necesitas el uno, pero también necesitas sentarte a repetir, a estudiar. O sea, no basta con ir a clases. Y yo soy el claro ejemplo de que sí se puede. Y yo me considero que soy una persona que tengo un muy buen nivel de ruso. Y yo el primer año, realmente lo digo, tal vez suene un poquito, no sé, raro, pero yo sí le lanzaba dos, tres horas diarias a estudiar el idioma. Y sí se puede. Realmente sí se puede. Obviamente, hasta qué punto se llega a futuro dependerá de cada persona, pero llegar a un nivel base sí se puede. Obviamente, también, una de las cosas que va a depender también es cuánto practique. Y uno de los consejos que les puedo dar es, no tengan miedo al momento de hablar. Suéltenlo. Suéltenlo. Les va a pasar, tarde o temprano pasa que uno dice una cosa mal y una cosa risa sale, pero suéltenlo. Y realmente es muy posible. O sea, no es algo que sea imposible. Más que todo porque uno al estar en el país aquí, en la calle vas oyendo el idioma y todo eso. Y si lo estudias, vas a empezarlo a hablar muy, 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 muy rápido. Y incluso va a ser una satisfacción porque el idioma ruso no es un idioma que se aprenda. No es un idioma que lo pueda hablar quien cualquiera. Es un idioma que te va a traer cierta satisfacción al momento de saberlo. Entonces, sí, es muy posible. O sea, no hay ninguna duda. Sí, muy bien. Muy buenas palabras. O sea, sí, es un desafío, pero poder se puede. Así que, y aparte, bueno, con Gonzalo no hablamos en ruso, pero con Tomás yo tuve oportunidad de charlar un poco en ruso antes de esta charla. Y la verdad que habla casi, o sea, la verdad que el nivel que tiene ahora. Y seguramente Gonzalo también. Así que, bueno. Bueno, vamos a continuar. Justo recién tocamos el tema de la preparatoria. Ahora vamos a presentar la Facultad Preparatoria de la Universidad Federal de los Orales. Así que cedo la palabra a María Bucoseiva, que justamente es la directora de la preparatoria, de la Facultad Preparatoria de la Universidad Federal de los Orales. Bueno, por favor. María. Hola, Argentina. I'm very glad to greet you on behalf of Euro Federal University. Hola. Hola a todas, Argentina. Soy muy feliz de saludarte. My name is María. I'm the head of preparatoria department for international students. Me llamo María. Soy el jefe del departamento de preparación para estudiantes extranjeros aquí en la Universidad Federal de los Orales. As head of preparatoria department, I should notice that also I work in the department of international educational programs, where we create different short-term programs, like summer schools, winter schools, internships. Estoy también trabajando en el departamento de programas internacionales, donde creamos programas varias sobre oportunidades para tener programas, por ejemplo, de corta duración, programas de escuela de verano, de escuela de invierno también. So you can choose any programs from two weeks to four months to improve your knowledge in practical field, because we usually work in cooperation with partner companies and partner universities. También se puede escoger una programa que te gusta, y estamos trabajando junto con los asociados con instituciones diferentes, varias aquí en nuestra región. So for a very short term, students have an opportunity to solve the problem with the supervision of our very, very outstanding professors. Por ejemplo, los estudiantes en un poco tiempo tienen una oportunidad única de resolver el problema que plantea la empresa sobre la supervisión del curador docente de URFU. En 2020, planeamos implementar programas a corto plazo en las áreas de robótica, ingeniería, eléctrica, ingeniería mecánica, construcción, informática, biotecnología, biotecnología alimentaria, química médica, innovación digital, idioma ruso y mucho más. Para familiarizarse con los programas a corto plazo con más detalle y mantenerse al tanto de todos los programas, escanea los códigos y se encontrará en nuestro sitio web. So as an outcome of this short term program, our students get a certificate, they get a letter of recommendation from our professors, they have a unique cooperation experience in international team, also they have a very unique experience on working and solving the problem of the real enterprise. Con base en los resultados de la aprobación de programas de corta duración, el estudiante recibe un certificado de URFU, la oportunidad de publicar un artículo conjunto sobre los resultados de sus estudios, experiencia de interacción internacional. And quite a unique experience will also offer is internship where our students would like to get an experience to work in international company or in company of Euro region. They can come for our internship for up to three or four months. Las pasantías son también las cosas únicas, pueden durar tres meses. Las pasantías más largas son una oportunidad única para trabajar en una tarea de un empleador. Obtenga una experiencia única de trabajar con los principales especialistas de URFU y empresas de diferentes industrias de la región. Experiencia del equipo, publicaciones, orientación de los principales expertos. El colegio de QIUAR te ayudará a obtener información sobre pasantías. Ok, thank you. Also, as a representative for Preparatory Department, I would like to mention that our students can study Russian language as well. And studying the Russian language, they can then enter Euro Federal University at higher education programs, study in Russian. So within one year, we prepare students with the linguistic knowledge, or you can just study the language just for you, for your reason. Nuestro departamento, también preparatorio, se dedica a la enseñanza de idioma ruso para diversos fines, para la admisión, a universidad, y solo si tú quieres, por la vida. Formamos a los estudiantes en todas las áreas de la pasantía. So within this preparatory and foundation year, we prepare students within all the directions of preparatory education, such as engineering, economy, humanity, biology, chemistry, and all the other spheres. Todos estos programas están incluyendo, incluyendo en nuestro tipo, en nuestro plano, y los estudiantes pueden escoger única programa a lo que quieren hacer. So here you can see the price for the preparatory, for the foundation year, or just for the courses. And the price depends on the amount you join our courses. El costo, el costo de la capacitación en nuestro departamento, depende del programa que los estudiantes quieren escoger. Y también hay datos, hay fechas aquí, que pueden mirar. Ok, so now we are ready to cooperate in different variants, so we can provide you with a 100% distance course, or you can study on campus, or you can choose so-called hybrid course while you are in your country. You can join us online, and then when you arrive to Russia, you can continue to study the language on campus. Estamos preparados para diversas formas de educación, y hemos desarrollado un curso de aprendizaje a distancia, para que puedes hacerlo en persona, de forma híbrida, antes de llegar al país, y de forma completamente remota. Nuestros estudiantes obtienen una experiencia única de la vida en Rusia, no solo para estudiar, para aprender algo, pero también hacer amigos. Entonces, introducimos a los estudiantes a la cultura y tradiciones del país. So, reading this QR code, you can just have a look at the feedback of our students graduating in the preparatory department and the foundation course. Para mirar la realimentación de nuestros estudiantes, hay que mirar, hay que ver el código QR y buscar todo lo que quieres. And just the contact information, if you have any questions, just to follow us in social media, YouTube, Instagram, Facebook, so you're very welcome to join us. Nuestros contactos y páginas en redes sociales, en YouTube, en Instagram, es todo es posible. Suscríbete a nosotros y estarás al tanto de todas las principales noticias y eventos. Gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Bueno, justo yo tengo una pregunta. I have a question. Yo me gustaría saber si, ahora voy a traducir igual. Si entendí bien que la facultad preparatoria tiene una opción sin por ciento de la distancia SSE. María, yo quería preguntarte, yo preveno. ¿Suceso que la opción de la distancia en 100% para los estudiantes de 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 los estudiantes? Sí. Да, мы разработали полностью дистанционный подфак и наши студенты, которые желают 100% изучать русский язык дистанционно, совершенно спокойно занимаются с нами, находясь дома. Entonces, ellos могут прямо сейчас записаться и начать уже обучение прямо сейчас? Да, абсолютно верно. Genial, bueno, Marina Contoki еще se han desarrollado un programa de la facultad preparatoria a distancia, así que, si uno no quiere perder tiempo, pueden inscribirse ahora mismo на facultad preparatoria. Una cosa que las becas que estamos ofreciendo que ofrecen para el ciclo activo 2022-2023, o sea, a partir del próximo septiembre del año que viene, o sea, ya arrancó el año, pero si estudiar ahora, mientras tanto, postulando una beca, puede optarse para, bueno, para no perder tiempo ya arrancar con la preparatoria de URFU y para el próximo septiembre ya tener el certificado de la preparatoria completa. Así que es un muy, un dato muy interesante. Muchas gracias, te diría. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.